¿Transfirieron mi I-601 de Nebraska a Potomac? ¿Debo preocuparme? No. Hay diferentes centros que procesan la solicitud I-601A y para los que se suman nuevos a nosotros, ese es un perdón por vivir ilegalmente en Estados Unidos, le llama perdón por presencia ilegal. Y se ingresa antes de salir a la embajada americana para que le den el perdón y salga con él en mano cuando vaya a su cita para la residencia y a veces los transfieren porque tienen exceso de casos en un centro, porque hay más oficiales especializados en ese tipo de perdón. No se preocupe, lo bueno es que lo están moviendo, lo están viendo, lo están actualizando. Hay casos que están estancados ya dos, tres años y ni siquiera los han visto. Entonces esto para mí es mejor noticia que mala, quiere decir que lo están moviendo. Gracias por ver el video.